En esta ocasión, bueno, pues tenemos un evento ya en puerta que es hoy en la tarde. Empieza a las 5 de la tarde, estará siendo presentado en el Centro de las Artes de Laredo, Texas. Este evento cultural es a través del Consulado de México y Cultura de Nuevo Laredo. Este evento binacional ya se empezó desde el año pasado y en esta ocasión, bueno, recibimos la invitación nuevamente de la Consul de México, Carolina, y donde nos pide participar con una exposición de la muerte desmitificada número 5, en donde se presentan trabajos de artistas locales de dar un enfoque diferente a la muerte. Aparte tenemos muchos jóvenes talentos de nuestra ciudad, entre ellos están invitados la Compañía de Danza de Nuevo Laredo, está Abraham Guerrero. Tenemos un programa bastante surtido entre artistas de Laredo, Texas, y artistas de Nuevo Laredo. Posteriormente esta exposición que se presenta hoy en Laredo, Texas, se estará trayendo a Nuevo Laredo para presentarse el día 10 de noviembre. Gracias.